Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes... A ver, hijo, ¿qué te pasa? Que me ha dicho tu madre que necesitas ayuda. Pues nada, papá, que llevo aquí toda la tarde haciendo problemas de mi temática y no sé ni por dónde me da el aire. Ay, de verdad, si es que tanta playo se está dejando, tontos. A ver, trae pa' acá que no es tan difícil. Si José tiene ocho manzanas, te ha dado dos a ti y tres a Marta, ¿cuántas le quedan? ¿Tres, no? Pues chúpame la del revés. Papá, si no ayudas, ¿eh? Perdón, hijo, perdón, me pongo serio. A ver, por lo menos las tablas de multiplicar te las sabes, ¿no? Hombre, tampoco soy tonto, papá. ¿Cinco por uno? Cinco. Por el culo de la inco. Ay, papá, juez. Espabila, hombre. Te falta calle. Ay, este hijo es tonto.